¡Suscríbete! ¡No quiero la puerta! ¡Espera! Mañana tengo que madrugar, tía. ¿Qué cojones? ¡Gilipollas! ¡Qué chuchada te pasa, huevo! ¡A ella de ruido! En la gente civilizada, no monta tanto palea a estas horas. ¡Coño! ¡Quita mierda! ¿Dónde puedes venir? ¡De la selva! ¿De puta? Deben ser varios, los que viven ahí. ¡Además uno de ellos es el negro! ¡A TOCAR ME A TOJAR E ANEO PUTA VE! ¡HUEV神! ¡Vas allá con el malito pato! Oye, estás desmacrado. Como si no durmieras. No te imaginas por lo que estoy pasando. ¡Abrí! ¡Abrí! ¿Abuela? ¿Qué pasa? ¿Cómo llamas a estas horas? ¿Atentado? ¿De trenes aquí en Madrid? Yo tengo que decir que me están llamando. ¿Abrí? ¿Abrí? ¿Se va a entrar? ¿Abrí? ¿Puera? ¿Qué pasa? ¿Eres de trenes aquí? Gracias por ver el video.